En la línea telefónica está Ricardo Gómez Escalante, él es parte del equipo que organiza la consulta pública en Guanajuato, concretamente en León, como parte finalmente de este gobierno electo que ya ha conformado buena parte de sus equipos. Y en esta primera prueba, que es la consulta pública, pues han hecho un despliegue. Ricardo, muchas gracias por tomar esta llamada y pues para darle seguimiento a cómo va esta consulta. Sí, Javier, buenas tardes a ti, a todo el auditorio nuevamente, le doy un placer a la orden, aquí estamos. Correcto, Ricardo. Pues cuéntanos un poco cómo cerró el primer día de participación, no sé si tengo la cifra de Guanajuato como estado y los municipios que participaron, o únicamente de León, tú dime. Bueno, hemos tenido una participación en las zonas urbanas de hasta 500, 400 a 500 personas, boletas usadas, que bueno, eso se refleja en una participación. En una apertura de jornada electoral de consulta ciudadana, buenísima. Nuestros números son muy buenos, la gente está decidiendo. Bueno, los resultados sobre qué opción está la gente, bueno, se van a dar a conocer el día domingo, no se desgarra los resultados, toda la gente, hay lugares donde está, obviamente, Texcoco arriba y otros donde, obviamente, está Santa Lucía arriba. Bueno, pero según la zona cambia a veces este sentido de voto, pero la gente está generando esta democracia participativa. Y bueno, vaya, incidentes en la ciudad de León, Guanajuato, donde hemos tenido, si acaso, tres incidentes, 23 incidentes, perdón, hasta las 12 del día, donde 23 personas intentaron votar dos veces, el sistema, por supuesto, que no lo permitió. Y ya eso es todo lo que se ha presentado en la jornada, ya no hemos tenido ningún problema para la instalación de casillas, pero de ahí en más, todo muy bien aquí en León, Guanajuato. Correcto. Aproximadamente, ¿de cuánto estamos hablando? Son 5 mil, casi 5 mil era la cifra que nos estabas compartiendo anoche. Bueno, nosotros tenemos un estimado de 10, casi, tenemos 10 urnas, de las cuales cada una tiene 1.600, votaron 500 personas. En promedio tenemos ese margen de votación en León, Guanajuato. Correcto. Mucho se ha comentado, Ricardo, sobre las fallas, que si el sistema, que si se puede votar dos veces, han surgido finalmente críticas al respecto. Yo te diría, de bote pronto, digo, tomando o no en cuenta lo que se ha mencionado en redes sociales o en algunas declaraciones públicas, a ver, ustedes en lo particular han detectado algunas áreas ya de oportunidad para mejorar este tipo de consultas, cosas que mejorar para los siguientes días, incluso para aplicar el día de hoy, para sábado, domingo, cosas que debían de ajustar para mantener una jornada sin mayores incidentes y que tenga un resultado, pues, digamos, lo más justo posible, digamos, y apegado al equilibrio. Sí. Fíjate, Javier, que sí hemos detectado esta área de oportunidad. La plataforma todo bien, realmente no ha sido un tema de la plataforma, no tiene manera de caerse o de que tenga un error. Más bien, es un tema de conectividad. Desafortunadamente, no en todas las zonas de Guanajuato, como en todo el país, no es un territorio donde haya señal de Internet. Y esto ha provocado que, bueno, la aplicación que estamos usando es una plataforma digital. Sí, claro. Donde, si bien cuando se queda con señal va guardando todo en un servidor dentro del dispositivo móvil y al llegar a una red Wi-Fi, al no encontrar una señal de datos, pues envía todo y entonces ya se cotejan las claves del lector, que son las claves con las que se registran los ciudadanos al votar. Entonces, ¿qué sucedía? Que en zonas donde no tenían Internet, no subían ese cotejo de información. Y pues, o se resumía un tema de que no se le había terminado el saldo, ¿no? Por el número de personas, tan solo en el centro, pues votó casi 600, 700 personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos esa área de oportunidad de ir más preparados con más datos. La verdad que se rebasó la expectativa que teníamos en León, Guanajuato, por lo menos, lo que te puedo hablar. Y nos rebasó la expectativa. Y vaya que la gente participó de más y, bueno, esto involucró un agotamiento de datos y ahora ya venimos más preparados. Correcto. Hablaban por ahí algunos medios de comunicación ya de alguna tendencia. ¿Tú la tienes clara en cuanto a los resultados? No sé si malentendimos ahí el mensaje. Entendíamos que ya iba a haber algún registro diario de los resultados, de las tendencias que se iban presentando. ¿Es así o únicamente la cantidad de votos que se emiten? No, lo que se está publicando de manera diaria es cuánta gente está participando de manera diaria. De eso medir el pulso de qué tamaño va a estar la participación ciudadana. Y el día domingo, para evitar cualquier sesgo, para evitar cualquier metodología que involucre hacerse hacia algún lado por temas de que ya va ganando esta o va perdiendo esta. No, que la gente vote con libertad, que vote tranquila, que vote feliz. Se van a dar los resultados hasta el día domingo. Pero ahorita el seguimiento diario es cuánta gente está yendo a participar. Y otra cosa que en cada urna el conteo se está haciendo de manera pública. Entonces, se están contando ahí y ya el resultado se manda al nacional, en la Fundación Rosenblut. Y ya, pero el resultado está cantando diario y se está contando de manera pública y transparente. ¿Allí en las mesas de votación? Allí mismo, en las mesas de votación, es correcto. Si todos los que quieran pueden asistir a ver cómo se cuentan los votos de manera transparente, sin problema. Correcto. Pues bien, Ricardo, yo creo que finalmente es un ejercicio que están realizando ahí, sí, entre críticas, ayer lo comentábamos, sí, entre señalamientos. Pues bueno, por lo pronto que el ejercicio pase sin incidentes, creo que ahorita es lo más importante. Pues estaremos siguiendo lo que ocurre, estaremos también platicando con la gente para ver cómo participa, cuál es su experiencia. Es correcto, Javier. Y también para mencionar, para ir cerrando, tu tiempo se agota de nosotros, pues mencionarte que este es un mecanismo al que nos tenemos que ir acostumbrando, porque seguramente ya dentro de los próximos tres años, a la mitad del ejercicio de gobierno electo de Andrés Manuel, se va a someter también la revocación de mandato. Y eso también, no creo que vaya a haber todo este volumen que han hecho de críticas, porque la democracia directa se ejerce. Y eso es lo que va a suceder dentro de tres años. Así como se está consultando este del aeropuerto, también se va a consultar la revocación de mandato y otras más que se vienen. Pero eso es lo importante, que participe la ciudadanía. Bueno, esa que mencionas ya sería vinculatoria, ¿no? Digo, ya sería organizada por el instituto. Sí, claro, seríamos ya un organismo en funciones, seríamos un gobierno en funciones y obviamente podremos hacer uso legal y legítimo de las instituciones que nos confiere la ley. Correcto. Pero Ricardo, te agradezco mucho que nos tengas al tanto. Estaremos todavía siguiendo la información este fin de semana, sábado y domingo. Y por supuesto el domingo para saber qué resultados. Se estarán también publicando en la página resultados totales, pero también resultados por Estado y Ciudad. Así es. Se irá definiendo de manera individual. Inclusive están viendo la manera, ya lo definirán allá, si va a ser incluso por casilla. Pero lo más seguro es que sea incluso estatal para no sesgar tanto. Quiero que eso nos habla de los municipios. Pues al final de cuentas son 44 en el Estado y se puede generar un resultado obvio el día domingo. Correcto. Perdóname, una duda más que nos estaban indicando aquí algunos lectores. ¿A qué hora están retirando las casillas? Están instalándose a las 8 de la mañana, algunos contratiempos, 8, 8, 10 de la mañana, por el tema de que quienes nos ayudan son voluntarios. Entonces a veces tienen que cargar todo y cierran a las 6 de la tarde o hasta que se vaya el último formado antes de las 6. Correcto. Y entonces más o menos 6 y media estarían haciendo el conteo. Sí, el conteo se está haciendo entre 6, 15, 6 y media, la mayoría. Incluso hay lugares en el centro histórico o en el arco de la calzada donde tenemos más afluencia. Se está cerrando incluso hasta las 7, 7, 20. De acuerdo. También para estar pendientes de estos conteos públicos al cierre del día. Pues Ricardo, te agradezco muchísimo. Un abrazo a todos de la Auditoria Zona Franca y estamos de pie al orden. Gracias. Ricardo Gómez Escalante, militante de Morena, parte del equipo que organiza la consulta pública en León. Y pues bueno, más o menos ahí indicándonos los pormenores. Sobre todo de esta consulta que suele ser o ha solido ser un tema recurrente en estos momentos. Vamos, León no está al margen de esto. Es un debate nacional. El destino del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Vamos, León no está al margen de esto. ¡Gracias!